Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Ayer fue un día muy grande, no solamente para los 46 millones de argentinos, sino para todos los amantes de este fútbol llamado balón-pie. Ver a Argentina jugar después de proclamarse campeona del mundo delante de 90.000 personas en el Monumental, la verdad es que fue algo muy lindo. Viendo ayer el discurso de Scaloni en directo emocionado, me ha hecho llorar. Y viendo ese golazo de Messi de falta directa, su gol 800, se me puso la piel de gallina. Y después de terminar el partido de Argentina contra Panamá y sobre todo esa histórica celebración del Albiceleste, Messi recibió una llamada muy importante. Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente deportiva muy importante y muy cercana al club acaba de informar que inmediatamente después de terminar el partido de Argentina contra Panamá y los festejos de la campeona del mundo, Messi recibió una llamada de alguien muy importante para felicitarle por ese gran día. Esa persona que llamó a Messi para felicitarle es nada más y nada menos, atención, que Xavi Hernández. La misma fuente asegura que Xavi tuvo una muy bonita conversación con Messi y se han emocionado los dos. Xavi le dijo a Messi textualmente Leo, este verano tienes que volver. Y Messi le contestó y le dijo textualmente Xavi, voy a volver para ganar mi quinta Champions con el Barça y la sexta del club. Sin lugar a dudas, esa conversación telefónica que han tenido ayer Xavi con Messi va a ser el principio de algo que no solamente va a cambiar la historia del Barcelona, sino la del fútbol mundial. Y es nada más y nada menos que la vuelta de Messi a su casa, nuestro querido Barça. Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, fuerza Barça por siempre, vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.